Luis Escate, quien por tres años fue encargado del área de banquetes y eventos del Suiz Hotel, coincide con Alemani al señalar que los estándares de limpieza no se cumplían a cabalidad. Tenemos que abastecernos de un coche para que ese coche sea llevado a un steward, que es el encargado de lavar y de purificar ese coche prácticamente, y traértelo limpio para nuevamente manejar el tema de limpieza. ¿Pero qué pasa? Pero la vida real nunca se da eso. La vida real siempre tiramos todo en un solo coche, va, lo lleva, trae, vuelta, cogemos, cogemos platos, metemos tazas, metemos cubiertos, cristalería. Entonces imagínate, ¿cómo podemos tener nosotros un control de limpieza? Porque ha habido momentos en que eso está atorado, el agua está acumulada con todos los platos sucios, y ahí está todo. Escate dice que la vajilla es insuficiente. En caso de que me falta tetera, pero todo está sucio, ¿qué hago? Van, le encuagan en el caño y eso es todo. ¿Sin detergente? Sin detergente. ¿Sin lavarlo, sin desinfectarlo? Sin desinfectarlo, claro. ¿Y eso pasa todos los días? Todos los días, así es. Según Luis Escate, quien hace unos meses dejó de trabajar en el hotel, la presunta contaminación cruzada era Vox Populi entre los trabajadores. ¿Y en alguna ocasión, Antonio, te ha comentado que se equivocó con respecto al entregar el té a Paolo Guerrero? Bueno, él en un momento dado lo comentó como un error. ¿Pero qué los ha llevado a decir su verdad después de meses de silencio? ¿Por qué no lo dijiste antes? Por la presión que teníamos nosotros frente a la empresa, en este caso Suizotel, todos, todos teníamos el temor de en algún momento ser retirados de la peor manera. No solamente lo hago por lo que pasó con el futbolista, lo hago por todo en general, porque esto es un delito, todo lo que se está cometiendo ahí dentro. Tras estas denuncias, fuimos en busca de la versión del Suizotel. La encargada de relaciones públicas nos informó que sobre el tema Paolo Guerrero ya se habían manifestado y que para ellos estaba cerrado. El hotel, a mí, el Suizotel, a mí me dio la espalda. Telefónicamente, el gerente de alimentos y bebidas, Iván Joyle, nos informó que se encuentra de vacaciones. Aló. Buenas tardes, con el señor Iván Joyle. Sí, ¿qué le puedo ayudar? Mi llamada es por lo siguiente. Estuvimos por el hotel esta mañana y nos informaron que usted no se encontraba porque queríamos solicitarle una entrevista. Es sobre el caso de Paolo Guerrero. Señorita, yo me encuentro de vacaciones. Yo regreso a Lima el lunes. ¿Y telefónicamente podría respondernos algunas preguntas? No, señorita. Mi vida es jugar al fútbol y prácticamente estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar. ¿Quién le cortó las piernas a Paolo Guerrero? ¿Qué responsabilidad tendría el Suizotel en la presunta contaminación cruzada? ¿Le mintieron a la justicia o fallaron los filtros de seguridad del hotel? ¿Por qué el fiscal que investigó el caso no citó a los mozos que atendieron al depredador? ¿Es suficiente ingerir los restos de mate de coca para dar positivo en una prueba antidoping? Muchas preguntas que aún no han sido respondidas. A continuación presentamos la versión de otro de los mozos que en esa época trabajó en el hotel. Yo sigo aquí sentado también es porque también quiero que todos sepan la verdad. Eric Paso Lortegui fue por dos años consejero gastronómico del Suizotel. Afirma que atendió a la selección nacional cuando la presunta contaminación a Paolo se habría producido. La contaminación cruzada pasa porque, bueno, uno que mi compañero Antonio Bando una vez en una reunión fuera del hotel, obviamente, nos confesó de que él había sido, bueno, partícipe de eso directamente. Baja al primer piso, le dice a George que necesita la tetera para que le sirvan un té a Paolo, no lo lavan correctamente, aún así lo sirve ahí, sube al segundo piso, lo sirve y pasa lo que pasa. Confirma lo dicho por el mozo Antonio Bando y asegura que él le confesó que fue quien sirvió la jarra con el té. Anthony y George, ¿contaminaron a Paolo Guerrero? Sí, así es. Él había sido consciente de que la contaminación cruzada estaba y de un momento a otro, quizás de apuro o de algo, ese objeto en el cual le dio a Paolo Guerrero no pasó por el procedimiento de lavado en el que debería ser. ¿Te refieres a un vaso, una tetera, un plato? A una tetera. ¿El procedimiento qué era? ¿Desinfectarlo, lavarlo? Lavarlo correctamente, no en un lavadero, sino en una máquina en la cual todos los productos en el cual nosotros damos, que se llama Steward, no lo dio. ¿Quiere decir que lo tomó del cochecito de Cosas Sucias? Claro, lo tomó del coche de las Cosas Sucias. Eric Paz dice que la zona reservada para la Selección Nacional tenía seguridad extrema. Es un salón normal. ¿Privado? Privado, totalmente privado. ¿No entra cualquiera? Nadie puede entrar ahí, es imposible de que alguien entre. Dice que atendió directamente a Paolo Guerrero. Describe al jugador como reservado y muy estricto en su alimentación. No pedía nada prácticamente, pedía unos cuantos jugos, pero justamente en el momento en el cual lo pide, era un momento de apuro y no tan solo en el área en el que yo laboraba lo hacía, lo hacen todos, todas las áreas. Hay un lavadero, lo lavamos en el lavadero, en un cañón cualquiera, no en la máquina en la que debería ser y pasa esto. Es decir, hay contaminación cruzada todos los días. Todos los días. Asegura que lo que pudo ser solo una negligencia tomó otras dimensiones por la intervención de Iván Hoyle, gerente de alimentos y bebidas del Suiz Hotel. ¿Hubo coacción? Claro, por parte del hotel el señor Iván Hoyle nos dijo de que qué es lo que teníamos que decir, qué es lo que teníamos que hablar. En el caso de que alguna prensa u otra nos pregunte, nos dijo que estábamos netamente prohibidos, de que podíamos decirles algo. Y nos dio una hoja en la cual nosotros firmamos, o en mi caso, y... ¿Qué decía esa hoja? Ah, de que nosotros estamos a disposición del hotel, que el hotel nos estaba dando seguridad y todo eso. Pero también nos dio condiciones, pues. ¿Cuáles? En las cuales nosotros no podíamos decir nada, teníamos que estar callados. En ese ambiente laboral que Eric describe como carcelario, guardó silencio, pero su conciencia lo atormentaba. Por meses, por meses, bastantes meses, nosotros los testigos nos quedamos bastante callados, ¿no? No, este, prisioneros ahí. ¿Tú te sientes presionado para decir esto que me estás diciendo? No, no, totalmente me siento... ¿Por qué lo estás diciendo ahora? Tengo la total libertad ahora de decir lo que sí, o sea, decir toda la verdad. Y... Y tanto así, yo sé que... En el momento debí decirlo, obviamente. Este joven, que desde los 18 años trabajó como mozo en el Swiss Hotel, asegura que la empresa sabía toda la verdad, porque hizo una investigación usando un polígrafo. Luego de lo sucedido con lo de Paolo, este, nos llevaron a una habitación en la cual nosotros pasamos polígrafo, como le vuelvo a repetir, desde ese momento, este, nos dijeron qué es lo que teníamos que decir, qué es lo que no teníamos que decir, y... y fue todo eso. ¿Tú fuiste a dar tu testimonio a la justicia? Claro. ¿A la justicia? No. No. No, no, no se me dio. ¿No te citaron? No. Dice que la presión era constante. Incluso habrían sido obligados a escribir y a aprenderse una versión alejada de la verdad. ¿Qué tenías que decir? Que no, a ver, en primer lugar, este, que mate de coca no se servía en el hotel. Pero sí se servía. Pasó lo de Paolo y lo quitaron todo. Pero nos dijeron que nunca habíamos servido un semato de coca en el hotel. Hubo un día en el cual el señor Iván se reunió con todos, que iba a haber una entrevista directamente con Paolo Guerrero y su abogado. El día en el que ocurrió eso, en mi parte, bueno, yo subí con el señor Iván Hoyle y me entrevisté directamente con Paolo Guerrero. ¿Por qué no le dijiste la verdad? Es que pasa de que yo había subido con el señor Iván Hoyle. Él estaba prácticamente detrás mío. O sea, no era de que tenía la total libertad para poder decir toda la verdad. Y me sentía bastante depresionado. No podía decir nada, no podía sacar todo lo que tenía adentro. Y lamentablemente dije todo lo que me dijeron que diga. Lo que te obligaron a decir. Lo que me obligaron a decir. Y bueno, qué más que oportunidad de decir la verdad ahora. ¿Pedirías disculpas a Paolo? Totalmente. Disculpas al 100%. Creo que en la situación en la que me encontraba en ese momento era totalmente distinta a la que estoy ahora. Por eso digo lo que digo. Y estoy totalmente dispuesto a ayudar en lo que sea.